Chau Después de tanto chingarte ya me superé Y no me abuelto, gracias a Dios está muy bien Y si preguntan cómo es que me ha ido tan bien No se me asusten, con esto eso me lo gané Morretas montadas en la Durango y Bambiental Los brillosos negros no me caen de los metrilles Yo siempre lo he dicho y se lo repetiré Aquí el que se agüita pierde así que nunca se me agüite Todo el esfuerzo, la neta cuánto me costó Pinches copiones y agárrese su propio club No me alucino como otros hacen puro show Aquí con tu morra y sus amigas backstage de mi show Mis compas forjando otro gallo Y tocando de esta vida clara Nadie es eterno en este mundo y no hay mejor que pasarla a gusto Mis compas siguen aquí a mi lado Las cosas aquí no van a cambiar La lealtad es la que yo busco Y el dinero así la acumuló El adorado me la paso bien tranquilo Nos abre la puerta y sale el puto madero Bien locos, bien ondeados, entramos listos pa'l atro Tráiganme otra botella, se te está la de Don Julio Ya es de madrugada y las Barbies preguntan qué show Saquen pastel rosita pa' donde sea, menos pa'l cantón Morritas montadas en la Durango y Bam Bim Kek Los dios son negros, no me caen bien, no me caen Con mis compas forjando otro gallo Disfrutando de esta vida clara Nadie es eterno en este mundo y no hay mejor que pasarla a gusto Mis compas siguen aquí a mi lado Las cosas aquí no van a cambiar La lealtad es lo que yo busco Y el dinero así la acumuló Con mis compas forjando otro gallo Disfrutando de esta vida clara Nadie es eterno en este mundo y no hay mejor que pasarla a gusto Mis compas siguen aquí a mi lado Las cosas aquí no van a cambiar La lealtad es lo que yo busco Me gustó la adrenalina También los carros, la diversión Andar en fiestas, coquicio, cherry, don periñón Camisa, polo, tramo tumbado y reloj cartier Es lo que forzó cuando yo salgo a resolver Yo en Mustang paso el busto rojo